Un corte de cinta blanca dio inicio a la celebración de la Semana de la Informática que se realizó en el recinto universitario de Mayagüez con la misión de educar a los visitantes sobre la importancia del procesamiento de datos en todas las facetas de la vida. La informática es el área donde actualmente le provee toda aquella información, vaya la redundancia, a todo usuario, ciudadano, para la toma de decisiones efectivas, ya sea en la empresa, en el hogar, en asociaciones y actividades que comúnmente realizamos diariamente. ¿Cuál es la importancia de celebrar una semana a la informática? Es el reconocimiento que tiene la información dentro de las diferentes áreas funcionales en la empresa. Las actividades que se realizaron en el edificio de administración de empresas sirvieron no solo para orientar a los estudiantes, sino para brindarles oportunidades académicas y laborales. ¿Por qué es importante que los estudiantes asistan a la Semana de la Informática? Sí, es bien importante porque allí van a conocer empresarios, van a conocer estas personas que actualmente están en la calle trabajando y le van a exponer cómo están haciendo su trabajo y le van a dar orejitas de qué poner atención mientras están estudiando. Además del salón de clases, pertenecer a actividades curriculares. De hecho, que las dos asociaciones que auspician esta Semana de Informática son ISACA y ACM. Por lo tanto, yo le digo a los estudiantes de administración de empresas, no menosprecies tus actividades extracurriculares. Pertenece a una de las asociaciones y sé miembro activo. La Semana, que contó con charlas sobre Microsoft Dynamics, aplicaciones móviles y cloud computing, fue posible gracias a la colaboración de dos organizaciones estudiantiles adscritas a la Facultad de Administración de Empresas, la Asociación de Auditorías y Control de Sistemas de Información y la de Sistemas Computalizados de Información. Mi asociación, en conjunto a nuestra asociación compañera CMBA, estuvimos mano a mano trabajando diariamente para coordinar todos estos eventos. Creamos varios comités, ya sea de comités de apertura, comités de promoción y distintos comités, en los cuales se encargaron cada cual de que todo saliera como debería ser. Para Prensa Room, en las cámaras Samuel Crespo y José Jiménez, informó Tomás Mercado.